Chere, chere, acá al fondo y unos días de haber desaparecido Pocaron todo el cuerpo, un muerto muy parecido Quisiera un programa, no quiere regresar a tu cuerpo En poca noche de un placer, no te voy a sorprender No estamos muertos, no, no estamos muertos, no, no estamos muertos, no No vamos a tomar un caño, no, no estamos muertos, no, no estamos muertos, no, no estamos muertos, no Chere, chere, acá al fondo y unos días de haber desaparecido No estamos muertos, no estamos de Paranta A mi amigo maldredera, me pareo en un sueldo No estamos muertos, no estamos de Paranta